Hola, bienvenidas. Si no nos conocemos, te cuento que soy Tami, coach de mujeres que quieren reinventarse laboralmente y potenciar su relación con el dinero. En este video quiero que hablemos del síndrome del impostor y cómo nos puede estar afectando para generar más ingresos. Te cuento, como modo de resumen, que es un fenómeno psicológico en el que las personas, a pesar de tener logros y habilidades evidentes, sienten que son un fraude y que no merecen el éxito que tienen. Y además tienen miedo a ser descubiertas. Ya surge un estudio que realizaron en 1978 dos psicólogas que estudiaron a mujeres exitosas y en ese estudio encontraron que más allá de su experiencia, capacitación, habilidades, pensaban que era un fraude y que sus logios profesionales se debían más a cuestiones de la suerte, casualidad o hasta la intervención divina. Sumado a todo eso, tenían este miedo a ser descubiertas, así que notaran la falta de méritos y competencias que tenían. Si bien esos estudios se centraron en mujeres, está comprobado que también afecta a los hombres. Y hay estudios que dicen que afecta al 70% de la población, que en algún momento de su vida todos pasamos por este síndrome del impostor. Y cómo sentirse de esa manera puede afectar a nuestras habilidades y capacidades para seguir avanzando en nuestro camino profesional, eso también afecta en nuestro potencial para generar más ingresos. Por eso en este video quiero contarte sobre 5 maneras en las que el síndrome del impostor nos puede estar costando mucho dinero. La primera manera que nos puede estar afectando el síndrome del impostor es que esa falta de autoconfianza o las dudas sobre una misma haga que evitemos un nuevo rol o promoción. Es decir que muchas personas pueden caer en rechazar ascensos o no los piden porque creen que no cumplen con las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para cumplir o cubrir ese rol. La segunda manera en que nos puede estar afectando el síndrome del impostor es que nos lleve a no negociar un nuevo salario o aumentar nuestros precios si estamos emprendiendo o tenemos un negocio. Porque el síndrome del impostor puede hacer que no estamos suficientemente seguras para negociar esos aumentos y además puede hacer que sintamos que no nos merecemos estar ganando más dinero. El tercer punto que nos afecta en nuestro potencial financiero es porque nos reduce nuestra productividad. Porque el síndrome del impostor nos puede llevar a trabajar más horas porque estamos permanentemente adoptando este comportamiento perfeccionista para evitar equivocarnos, para evitar que otra persona descubra que no sabemos lo suficiente. Y me va a ver que esto no solo hace que trabajemos más horas, ya sabemos que el tiempo es dinero, sino que también esto afecta nuestra salud mental porque nos puede llevar al estrés, al agotamiento, que a su vez eso afecta a la calidad con la que hacemos nuestro trabajo. La cuarta manera es el renunciar o cambiar de rubro. El síndrome del impostor puede hacer que algunas personas se sientan muy abrumadas o que no son suficientes para determinado rol o para estar trabajando en cierto sector. Y eso puede llevar a que deciden cambiar de carrera, reinventarse no por un deseo personal, sino porque no se sienten capaces de seguir avanzando en ese rubro o en ese trabajo. O también puede llevarlos a renunciar directamente. Eso también tiene un costo porque puede implicar que inicien en un nuevo rubro donde no pueden capitalizar toda su experiencia anterior y eso los lleva a tener que sacrificar su nivel de ingresos. La quinta y última manera es la validación constante en títulos o formaciones. El síndrome del impostor puede hacer que nunca nos sintamos suficientemente calificadas. Entonces estamos buscando esa validación externa en un título, en un curso, en una formación. Que demuestre nuestro valor. Y acá lo que quiero aclarar es que a mí me encantan las capacitaciones, estaría en cursos todo el tiempo, me encanta emprender. Pero es necesario hacer esa reflexión interna y preguntarnos si cuando hacemos ese tipo de capacitaciones lo hacemos. Por una decisión personal, de deseo personal, de querer adquirir esas nuevas herramientas. O lo estamos haciendo porque nos sentimos inseguras de lo que estamos ejerciendo o de lo que queremos ejercer. Y acá hablo obviamente de áreas de trabajo en las que no necesite una certificación para poder ejercerlas. Y ahora quiero compartir tres maneras en las que desde mi experiencia personal me ayuda a gestionar este síndrome del impostor. No intento luchar que nunca aparezca. Sé que existe y me ayuda a tener esta información para tomar conciencia de que puede aparecer en ciertos momentos y que hasta puede afectar en mi potencial para generar ingresos. Pero lo importante es que en esos momentos contemos con herramientas para aplicar y que no se conviertan en un límite. Así que quiero compartirte tres maneras que a mí me ayudan para poder gestionar este síndrome del impostor. El primero es dar ese espacio de reconocimiento, reconocer mis logros, ver en el pasado qué es lo que me funcionó bien. Y también tener presente o estar observando el lenguaje que uso para referirme a mis logros. Síndrome del impostor lo que hace en definitiva es no hacernos cargo de lo que conseguimos. Y podemos usar expresiones como, ay qué suerte que se dio eso, o fue casualidad, o no entiendo bien por qué se dio, pero funcionó. Y acá, si bien es verdad, por lo menos yo creo mucho que el universo conspira a nuestro favor, siempre hay una predisposición nuestra. Hay una proactividad de nuestra parte que hace que suceda lo que estamos viviendo. Entonces tenemos que darnos este espacio de reconocimiento de nuestros logros. Y el hacer memoria, ese ejercicio de pensar en tus logros pasados, ayuda mucho a desarrollar esa autoconfianza. El segundo punto que me ayuda es enfocarme en los beneficios financieros de mis capacitaciones. Cuando decido una capacitación, en primer lugar me pregunto, ¿para qué quiero hacer esa capacitación? ¿Viene de esta inseguridad de querer cubrir algo que yo creo que es una debilidad? ¿O viene de este deseo de incorporar nuevas herramientas para aplicar? En segundo lugar me pregunto de manera más específica, ¿cómo esto va a mejorar mi situación financiera? Pero de manera bien específica, porque a veces podemos caer en generalidades de, bueno, voy a tener un mejor trabajo si hago tal formación. No, antes de hacer esa capacitación preguntarse o ver en diferentes búsquedas, ah, bueno, tal búsqueda que tiene cierto rango de salario, tiene como requisito tener cierta formación. Entonces si hago esta formación me va a ayudar a tener ese tipo de trabajo que tiene otro nivel de ingresos, un nivel de ingresos mayor. O también eso te va a ayudar a aumentar tus precios de tus servicios porque esa formación hace que tus clientes lleguen a los resultados de una forma más rápida que antes no lo podías hacer porque no tenías el conocimiento necesario para lograrlo. Entonces hacerlo bien específico y ver qué beneficios financieros va a tener esa capacitación ayuda mucho también para combatir este costo financiero del síndrome del impostor. Y la tercera manera que me ayuda es tomar acción. El síndrome del impostor lo que hace es que dudemos de nosotras mismas, en no tener la suficiente confianza, en no hacernos cargo de los éxitos que tenemos. Y eso puede hacer que muchas veces permanezca en mi zona de confort. Entonces siempre me animo a tomar acción, a hacer cosas que me incomoden, pero que me ayuden a seguir creciendo. Busco la manera de tomar acción y estar en un constante movimiento que además me demuestra a mí misma que puedo hacerlo. Espero que esta información te haya resultado útil. Acá te voy a dejar un video donde podés seguir trabajando tu autoconfianza, que eso ayuda mucho a gestionar el síndrome del impostor. Y también me va a encantar conocer más sobre tu experiencia. Me lo podés dejar en los comentarios si te sentiste identificada con alguno de estos puntos, qué es lo que te gustaría mejorar. Y si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte para no perderte los próximos videos. Nos vemos.